La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás La cucaracha iba ganando por delante en la carrera Y al pasarle la amiguita, se le salió la otra rueda En su ayuda vino Cleo, le dijo que lo intentara Pero vio que las dos ruedas patinaban, patinaban ¡Yupi! La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás ¡Yupi! La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás ¡Yupi! Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseo, se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor ¡Yupi! ¡Yupi! Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un tenedor La llevé a la cama y ella sonrió Le conté un cuento y ella se duró ¡Hey! ¡Hey! Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis ¡Hey! Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo ¡Hey! ¡Hey! Llámense las tablas de multiplicar Ya he hecho los deberes, vamos a jugar ¡Hey! 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 A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y peluche le ha dado una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, a mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas y maripi le ha dado jarabe de cereza Jarabe de cereza, una gorrita gruesa, a mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duele la garganta y creo le han mandado una bufanda blanca Una bufanda blanca, jarabe de cereza, una gorrita gruesa, a mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas y cuchillo le manda que tome una pastilla Una bufanda blanca, jarabe de cereza, una gorrita gruesa Mi burro enferma está, mi burro enferma está A mi burro enferma está, mi burro enferma está Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Tres monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Los monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Un monito saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Cucú cantaba la rana, cucú debajo del agua Ibas un caballero con capa y sombrero Ibas un caballero con capa y sombrero Cucú cantaba la rana, cucú debajo del agua Ibas una señora con traje de cola Ibas una señora con traje de cola Cucú cantaba la rana, cucú debajo del agua Ibas un marinero bailando con Cleo Ibas un marinero bailando con Cleo Cucú cantaba la rana, cucú debajo del agua Y Cleo y cujín jugaban así Y Cleo y cujín jugaban así Cucú cantaba la rana Pero Kuki, no les pintes Que si no, ¿cómo nos van a ver? ¡Vamos! ¡Está a punto de salir! ¿Puedes con nosotros? ¡Sí! ¡Venga! ¡Sí! ¡Venga! ¡Sí! ¡Venga! ¡Sí! ¡Venga! ¡Sí! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Itzi Mitzi aprendió y de nuevo lo intentó Itzi Mitzi Araña El vaso es caló Itzi Mitzi Araña Nunca lo dudó Itzi Mitzi Araña De nuevo lo intentó Itzi Mitzi tropezó Y Kukir la rescató ¡Sí! 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 Un abrazo le dio Itzi Mitzi Araña De nuevo lo intentó Itzi Mitzi Araña Itzi Mitzi Araña ¡Suscríbete al canal! 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 Que llueva, que llueva la Virgen de la Nueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparrón con azúcar y turrón, que rompa los cristales de la estación. Que salga, que salga el sol de madrugada, la luna y las estrellas se van a la cama. Que sí, que no, que hace mucho calor con la gorra y el calzón, que suenen las campanas del viejo torreón. Que cante, que cante el viento de levante, los marineros lanzan las velas que no aguantan. Que sí, que no, que sople un montón con la fuerza de un ciclón. Aguanta si no quieres darte un chapuzón. 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 ¡Preparados! Aguanta si no quieres darte un chapuzón. Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Pocos, orejas, vaca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Y una vez más! Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, ruedas y pies, ruedas y pies Cabeza, ruedas y pies, ruedas y pies, ruedas y pies Cabeza, ruedas y pies, 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 ruedas Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Surf Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Ojo se le ha de pulsar, donde las cantamos allí Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos canta, la luna ya se metió Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto, mi placer a felicitarte Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos canta, la luna ya se metió Y a los pajarillos canta, la luna ya se metió Y a los pajarillos canta, la luna ya se metió Play, 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 play all day Ay, 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 oh, 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 oh Eh, 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 oh, oh, oh Play, play, play all day, ay, ay, ay Oh-oh-oh Oh-oh-oh Play, 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 play all day, I want to laugh and play